No solamente se debe aplicar el principio de evidencia científica, se debe aplicar el principio de precaución, hay que ir rápido. No solo por la salud de los españoles, señor ministro, sino por la salud del turismo, que representa el 15% de nuestro PIB. Occidente ha hecho mal en creer a las autoridades chinas. Algo no cuadra. No cuadra una mortalidad similar a la gripe y, sin embargo, unas cuarentenas que incluyen 60 millones de personas. Solo sabremos la mortalidad real del virus a partir de los casos que se den en democracias occidentales como la nuestra. Y, desgraciadamente, señoras, señorías, el virus está entre nosotros. Mientras ustedes se lo piensan, recibimos 1.900 ciudadanos chinos al día. Y ahora estamos al borde de la pandemia, según la OMS. El grupo parlamentario Vox propuso el 12 de febrero 20 que se desgracen temporalmente los puestos fronterizos y que, habilitados para la entrada de España desde China, y hemos presentado una PNL para que se tomen medidas de restricción. Con esta proposición se permitiría la entrada de españoles y residentes legales estableciendo, señorías, medidas de contención dependiendo del sitio de origen y se prohibiría la entrada de los extranjeros sin residencia legal que hubieran estado en China, en el norte de Italia y, posiblemente, ya en Corea del Sur. Hoy mismo está aterrizando Air China en Madrid y Barcelona vuelos regulares. Dicen ustedes que en España el riesgo madurado, pero es que no comprenden el concepto de fuera y dentro. El concepto de fuera es que el riesgo está fuera. Definitivamente, la pandemia del coronavirus es una evidencia empírica de lo necesario que es unificar la sanidad española. Por lo tanto, para terminar, le pregunto, señor ministro, ¿tiene usted previsto seguir las sugerencias de nuestro grupo y tomar ya medidas de restricción en vuelos y aeropuertos para impedir la entrada de los pasajeros extranjeros que vienen de China o Italia? ¿Para cuándo van a tomar medidas de restricción en nuestras fronteras? ¿Para cuándo medidas de contención? Y, para colmo de males, crean una comisión interministerial de 14 ministerios y la coordinadora va a ser la señora Calvo. He leído en una revista esta línea. España está preparada. Ha sentenciado la señora Calvo. Lo que no sabemos es a quién ha sentenciado la señora Calvo con esta frase. Muchas gracias. Un informe fechado en el 6 de marzo es un informe elaborado por Sanidad dos días antes de la manifestación del 8 de marzo. ¿Quién lo firma? Y, entre otros, ¿quién? El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón. Y cito textualmente, La vía de transmisión entre humanos se considera similar al descrito por otros coronavirus a través de las secreciones de personas infectadas. Ojo, principalmente por contacto directo con gotas respiratorias de más de 5 micras. Y aquí viene lo importante. Capaces de transmitirse a distancias de hasta 2 metros. Es decir, a medio metro, a un metro y hasta dos metros. Es decir, altamente contagioso. Y esto era el día 6 de marzo. Es un virus asintomático durante gran parte del periodo de incubación, cuando también se puede contagiar a otros. Por lo tanto, incluso personas que de buena fe vayan a estas aglomeraciones pensando que no tienen nada porque no tienen ningún síntoma, pueden infectar a otros. Y lo que tendríamos que hacer es, todas aquellas aglomeraciones de personas que no sean imprescindibles, prescindir de ellas. Cancelarlas durante un periodo preventivo para evitar contagiar a otros. Y este es un mensaje que tendría que trasladar el gobierno. Y el gobierno no solo no traslada ese mensaje, sino que dice, no hace falta que lo hagáis. Solo si tenéis síntomas. El resto, haced vida normal. Y hoy mismo la OMS ha dicho que hay que actuar ya y que las medidas se tienen que tomar hoy. Que el virus, según la OMS, todavía se puede frenar, pero que si se frena o no, dependerá de las medidas que se tomen hoy. Y hoy este gobierno no está tomando ninguna medida. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida. Que le va a su vida. Yo lo digo alto y claro. Viva el 8 de marzo. ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría a usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo?